El Consejo Estatal de Salud anunció este viernes nuevas medidas para contener el número de contagios de COVID-19 en Tlaxcala durante Semana Santa y reducir el riesgo de propagación del virus ante la movilidad que genera este periodo de descanso. Al encabezar la tercera sesión extraordinaria del año del Consejo Estatal de Salud, el gobernador Marco Mena apuntó que con estas medidas se busca modular las actividades en los días de Semana Santa y el flujo de personas. Y en el caso de Semana Santa pensamos que podremos tener un incremento en contagios, de modo que lo que buscamos es compensar las actividades de esos días para reducir la magnitud del incremento de contagios que podría darse. Como parte de los acuerdos del Consejo Estatal de Salud, se determinaron las siguientes medidas aplicables del 1 al 15 de abril. Aforo del 50% en restaurantes y bares, cierre de negocios a las 21 horas, cierre de plazas públicas, centros recreativos y parques públicos. Las plazas y centros comerciales operarán con aforo del 50%. Asimismo, para los días 2 y 3 de abril se establecerá ley seca en el estado. En este sentido, el gobernador Marco Mena afirmó que estas medidas permitirán contener algunos riesgos. Además, en comparación con otras entidades del país, con estos lineamientos la escala mantiene el equilibrio entre la protección a la salud y el cuidado de la economía local. El gobernador Mena reiteró el reconocimiento a todo el personal médico del sector salud, que con su labor brinda atención y la posibilidad a pacientes de no enfermar gravemente. Tenemos que reconocer a todo el personal médico, tanto el personal médico del gobierno estatal como de instituciones como el IMSS, el Issste, el personal médico privado. Todos están en una trinchera de contención de la pandemia, atención de los enfermos. Y quiero destacar de modo particular la ayuda, la solidaridad, no solamente institucional, sino también humana del ejército mexicano. En su oportunidad, el secretario de Salud del Estado, René Lima Morales, explicó el panorama epidemiológico actual de la entidad y presentó los resultados de la Estrategia Integral de Salud en Tlaxcala, la cual suma hasta este momento un total de 878.706 acciones encaminadas a romper cadenas de contagio, capacitar a personal a informar y brindar acceso oportuno a los servicios de salud. El funcionario estatal detalló que las brigadas Cuídate han realizado 113.345 acciones. Las brigadas municipales suman 350.592 dípticos entregados. Las brigadas jurisdiccionales han distribuido 7.690 tratamientos. Y las brigadas Tlaxcala se cuida alcanzaron los 31.300 establecimientos recorridos. Alan Morales, Ahora Noticias.